Uno de los problemas durante mucho tiempo y sobre todo en el periodo neoliberal fue de que creció demasiado el aparato burocrático, incluso se hizo otro gobierno, había dos, con las llamadas instituciones autónomas, había comisiones de derechos humanos en casi todas las secretarías, existe la COFETEL y existen comunicaciones y transportes. Existen como 10 instituciones independientes, entre comillas, en todo el sector energético, y existe Pemex y existe la Comisión Federal de Electricidad y existe la Secretaría de Energía. Entonces, ¿qué sucedía?, duplicidades, pero además el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado y no le llegaba el presupuesto a la gente, todo era para mantener el aparato burocrático. Calderón creó, por ejemplo, como 300, 400, ¿cómo se llamaban?, direcciones adjuntas, direcciones generales adjuntas. Sueldos altísimos. Sí. Entonces, lo indispensable y entregar los apoyos de manera directa a la gente, porque si no, no, pues vamos a vivir muy bien nosotros los servidores públicos y la gente no va a recibir nada. Sí, nos queda claro. Claro, eso es lo único que hay que cuidar. Y puedo hablar de esto porque la Presidencia de la República el último año del presidente Peña ejerció tres mil 600 millones de pesos y nosotros estamos ejerciendo este año 600 millones, de tres mil 600 a 600 y no es posiblemente mejor, pero tampoco posiblemente peor. Justo. Simp就是 estaJANZAL nacional. uer الش� pum y solicitación. Tavoir cometidoAR esta mandala haemple Ikkepacón. ¡Vamos! ¡Bu ce hir. No, 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 no. No, no... ¡No, no! ¡Gracias!